Te escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Ya me mordí uno Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí uno Ya me mordí uno Porque estaba en serio Por orgullo Orgullo de Zora pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil No rogamos No rogamos Y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al tío No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al tío No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Este es el día más triste de mi vida Te siente aquí para darte la mala noticia Te siento que sería mejor para los dos Volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos de esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches Y no voltees Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré No te dejaré de amar No me duele terminar No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar Como me duele terminar No te dejaré de amar No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Uuuuuh Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez ya me fue para los dos Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez ya me fue para los dos No volveré Yo soy indio En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Viendo así desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel Y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en pie Y sentirte cerca de nuevo O saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo, entre cada célula Vives tú, todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Tú, te has vuelto mi fuerza Y mi tal esmalto Siliente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable, no tan buen mirada soy tan vulnerable Desprendes la luz de cada palabra, te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti, y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando hoy, dice Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura, tú, me atas a tu cuerpo y no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada atomón, entre cada célula Y es que has hecho de mí lo que tú quieres, lo que anhelas, lo que has deseado A tu cuerpo, a tu cara, a tus antojos, a tu cuerpo, tú me has moldeado Y en todo vives tú, todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán, tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán, tú Silente y sutil, entre cada atomón, entre cada célula vives tú Y en todo vives tú Cool Jedes Allí Arriba las tóxicas Bueno mi compa cari Pero pa' que se canse Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas de no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazón simple pasó hasta el perro voy a envenenar Y no te imaginas Y a la crente echaste Que en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mate Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito Tu corazoncito Y le pasó hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera Hasta que O hasta que o hasta donde mamacita O hasta que me mate Su compa Karim León y Grupo firme ahí nomás Pa' las cocas Sombrero Ya está escrito el sombrero Y digo a su compañero Hoy se casó el buitle coche Con unos racks famosas La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Vámonos 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 Y arriba el ruta el río sonora Vámonos 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 Como los invitaron Vámonos 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 Arriba En una pielota Estaban Agüilotas Echándose una grandota Hoy se casó el buitle coche Con unos racks famosas La boda la celebraba allá por la rumorosa La boda la celebraba allá por la rumorosa ¡Vámonos! 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 Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Quiero volver contigo Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Y cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo, vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez ¡Vámonos! 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 Te quise olvidar Te quise olvidar Pero no pude lograr Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo, vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Pasando el tiempo Analizando la ruptura La versión que te lo No es la de Caperucita De tanto amarnos Nos volvimos Nos volvimos Nos extraño No sé que Toma tu mano Y tú ¿Dónde estoy ahorita? Solamente Pa' la otra Que nos veamos Repitamos Lo de la primera cita Ya, ya, ya Ya, ya, ya Gracias. 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 Escribo mensajes todas las noches, pero los borro, pa' quedar en listo ese mal rato mejor me lo ahorro. Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa, no pienso humillarme pero igual quiero que sepas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas más. Ya me mordí, yo ya no la busco. Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de eso Para su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al Y yo no puedo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Se va a quedar Carriendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al Y yo no puedo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Este es el día más triste de mi vida Te siente aquí Para darte la mala noticia Te siento que sería mejor Para los dos Volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos que esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro Último día juntos Déjame abrazarte Una vez más Y cuando te marches Y no volvés Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor No puede ser Y por mi culpa Acabará No me acuses Por favor Esto es algo Que odio hacer No te dejaré No te dejaré de amar O no me duele Terminar No te quiero Ver llorar Dale un beso Y dime adiós Pronto el tiempo Pasará Aunque te extrañe No volveré No me buscarás Jamás Tal vez sea mejor Para los dos No te dejaré No te dejaré De amar No te dejaré Como me duele Terminar No te quiero Ver llorar Dame un beso Y dime adiós Y dime adiós No te dejaré No te dejaré Aunque te extrañe No volveré No me buscarás Jamás Tal vez sea mejor Para los dos Oh Yeah Dove Oh ¡Dios va en yaw! Ja 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 En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Y si desplazas a mi soledad me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel Y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en pie Y sentirte cerca de nuevo O saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente el fin Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable No tan buen mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Y dice Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente el fin Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres, lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo, a tu cara A tus antojos, a tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Que vienes y pasas como un huracán Arriba las tóxicas Bueno mi copacarín Pero pa' que se canse ¡Cuida! Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra En tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazón Simple paso Hasta el perro Voy a envenenar Y no te imaginas Que a la frente echaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mate Y pura grupa firme Así suena mi compa Karine León Y grábatelo bien mamacita Mierda mala nunca muere viejo Me vas a aborrecer Porque te juro Que voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y le paso hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la grande echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que me mate Su compa Karine León Y grupo firme Ahí nomás A las cocas Y no te imaginas Trabajar la calma Y no te imaginas Y no te imaginas Lo que va a acertar Y no te imaginas Que va a acertar Y no te imaginas Y no te imaginas Que va a acertar Gracias. 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 Te quise olvidar, pero no pude lograrlo. Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo, y aquí en mis sufrimientos yo te pido me perdones y a mi pobre corazón. Quisiera saber, y saber si aún me quieres, hoy quiero volver contigo vida mía. Y comenzar de nuevo, aquel amor bonito, solo tú puedes darme la vida otra vez. Gracias. 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 Baba. Amazon. Camarán. Verse 4 Escribo mensajes, todas las noches, pero los borro pa' quedar en listo, ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa, no pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande, de abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Y hasta aquí llegó este asunto Orgullo de Zorapa Su mala suerte es algo que yo tengo En este perfil nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas de dormir En mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al Y yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar con las ganas Y se va a quedar con las ganas de dormir En mi cama de despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar con las ganas de dormir Y se va a quedar con las ganas de dormir Y se va a quedar queriendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al Y yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Este es el día más triste de mi vida Te siente aquí para darte la mala noticia Decirte que sería mejor para los dos Volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos de esconder Nos vimos aquí Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches No volvés Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar O no me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Dame un beso Y dime adiós Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar Aunque te extrañe No volveré No volveré No me buscarás jamás No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No, no me buscarás jamás Porque para amarme, te di mil razones, voy a darte el doble Pero pa' que me odies y con ganas de no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo, voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida y te valió madre cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones, fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico, el innombrable Una pesadilla, un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenar Y no te imaginas, ya la grande echaste Que en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mates Y por ahora un pa' firme ayer Así suena mi compa Karine León Y grábatelo bien mamacita Mierva mala nunca muere viejo Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico, el innombrable Una pesadilla, tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas que a la gran te echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera O hasta que O hasta que, o hasta donde mamacita O hasta que me mates Su compa Karine León y Grupo Firme ahí nomás A las cocas A las cocas